El alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Aro, informó que la situación económica del ayuntamiento no permitirá cambiar los más de 20 mil luminarias de todo el municipio, por lo que explicó que a través de los 233 comités de participación ciudadana se atenderán los polígonos que realmente lo requieran. Pues no es necesario renovar toda la luminaria. Hay un universo de más de 20 mil luminarias. Realmente muchas de ellas están en buen estado. Otras que se requieren la sustitución y hay lugares donde no hay luminaria. Pues es ahí donde tiene que ir el diagnóstico. Yo no coincido en que se cambie de tajo todas las luminarias porque realmente son unas que están en buen funcionamiento. Por ejemplo, en el centro histórico muchas de ellas están funcionando. No se trata de hacer más eficientes de la noche a la mañana gastando y endrogando más al municipio. Si no, la eficiencia y la eficacia va ligada a un ahorro energético, pero también un ahorro económico. Insistió en que la administración actual busca priorizar los recursos que posee, por lo que el cambio de luminarias se realizará de forma paulatina durante los tres años de gobierno municipal. No, tendría que ser prioritariamente del ayuntamiento. ¿Qué tanto yo puedo hacer en un año? ¿Cuántas luminarias puedo cambiar en un año? En el segundo y en el tercer año. Claro, habrá empresas que podrán colaborar, pero no bajo este esquema de algún contrato a nueve años o un esquema de algún contrato que supere las cantidades de 222 millones de pesos, como era el que se estaba planteando en aquella administración. Mejía Aro agregó que no se descarta la implementación de energías renovables a través de granjas solares para brindar así soluciones de autofinanciamiento y eficiencia en el ahorro del gasto público. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.